¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Aqua y hoy vamos a hacer el unboxing de Schnooks de Famosa. Quédense con nosotros. Esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Bueno, pues vamos a abrirlo. Vamos a ver de qué se trata. Aquí ya tenemos preparadas las tijeras. Dice Schnooks y vean aquí el cartón. Está muy bonito. Aquí está nuestro amigo. Tiene un peine aquí para peinarlo, obviamente. Y vamos a ver qué dice por acá. Dice abre, agita, peina y dice que trae cuatro accesorios de pelo ocultos en el interior. Pues ya veremos a ver de qué. Qué accesorio secreto tiene. Ustedes han visto que luego se me complica mucho abrir las cajas. Pero aquí ya tenemos las tijeras. Y aquí va. También no lo quise romper tanto. Y aquí está. El peine está de este lado. Este ya no tiene nada. Lo ponemos por acá. Y... La bolsa está bastante gruesa. Vean, ya está. Vamos a abrirlo. Vean, sí está muy gruesa la bolsa. Así que... Vamos a abrirlo con cuidado. Está muy bien protegido. Y aquí están los accesorios ocultos. Son liguitas. Y... Son tres ligas, me parece. Dos broches. Una vez. Una еb. Una vez. De un corazón. Estrella. Una vez. Una vez. Que se le de un anem. todo. Vean, tiene un solecito. Aquí dice schnooks. Y a ver, vamos a agitarlo. Dice que lo agitemos. ¡Wow! ¡Vean! ¡Qué bonita! Aquí está. Y vean por acá. ¡Hey! Así luego nos levantamos en la mañana, pero eso es un secreto. Por eso está el peine. Para empezar a ponerla guapa. ¡Wow! ¡Qué bonito! Vean sus ojos, sus labios bien pintaditos, sus pestañas. ¡Qué sonido! Una colita de caballo. A ver si se deja. Aquí está con la liga. Hay que aportarla un poco más. Y aquí está. Vean. ¡Ay! ¡Qué bonita! Una colita de lado. Y vamos a ver los brochecitos. Miren, este qué bonito. Una estrella, un halo. Y aquí otra estrella. Y este está así, pero se dobla. Para que haga clic. Y aquí está. Entonces vamos a abrirlo. Está un poquito duro, ¿eh? Pero... ¡Ay! Se cayó el peine por acá. Bueno, ahorita lo cogemos. Y vamos a ponerle este. Aquí está un brochecito. Y le vamos a poner el otro. Está muy bonito. Muy entretenido, así. Las pequeñas se la van a pasar todo el tiempo aquí peinándola. Haciendo letrencitas. Bueno, infinidad de estilos que pueden sacar. Y aquí está. ¿Cómo ven? ¡Qué divertido! Aquí está nuestra pequeña Schnucks. Nos vemos. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Yahua. Y recuerden que nos vemos en el próximo unboxing de juegos, juguetes y coleccionables. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!